Y la potencia del grupo La Potencia Joven de la Julia en la Unión Americana. Y para que lo goce, el famosísimo Dante y sus dos princesas, Sheila y Adilene Bravo. ¡Veo! ¡Ayúdame no a andar atrás! ¡Fortálezeme, bendíceme al caminar, Señor mi Dios! ¡Ángel Gutiérrez y Jessy! ¡Y que suene la caja bacana! ¡Y dice! ¡Suena la cumbia! ¡Jeje! Ricky Serrano Y la impresa número uno Y báilale ¡Cuántas veces te pedí su gran amor! ¡Santisecho, ella fue mi ilusión! ¡Comprendido está, pues es tu voluntad! ¡Renegar contigo, claro que jamás! ¡Perdóname, ayúdame no a andar atrás! ¡Fortálezeme, bendíceme al caminar, Señor mi Dios! ¡Cumbia Latina! ¡Cumbia Latina! ¡Cumbia Latina! ¡Cumbia Latina! ¡Cumbia Latina! Gracias.